Y quizás si somos de Argentina, a quienes sean de Argentina, esta siguiente frase les pueda llegar a sonar un poco rara, pero simplemente es una descripción perfecta de la realidad. Hay padres rompiéndole los huevos a los hijos. Y uno podría interpretarlo como los están molestando, los están jodiendo, los están hostigando de alguna manera. Bueno, sí, algo parecido, pero lo de romperles los huevos es bastante literal. Así que empecemos con esto, porque aparentemente hay una tendencia en TikTok, en Instagram, dando vueltas por redes sociales, de generarle quizás traumas irreversibles a los hijos a fin de reírse un poco por los jajas en TikTok. Y vamos a verlo. Una tendencia, como siempre, para fomentar la cultura, el arte, los principios, todo eso, los valores. Por supuesto, exacto. Sí, es un juego que se puso de moda en TikTok, de hecho se llama Adivina tus valores. Entonces, claro, los niños sacan tarjetas, leen un valor y tienen que explicar en qué consiste y qué representa para ellos. Ojalá, ¿no? No, mentira. No, no va a ser esta la suerte que tenemos. No va a ser esta. Y nos reímos por no llorar, en realidad. Así que, por favor, si tienen hijos, no hagan esto con sus hijos, ¿sí? Por si hace falta el disclaimer. Porque hoy en día no estamos seguros de nada. Por las dudas lo avisamos. Bueno, pasemos a verlo directamente. ¿En qué consiste esta tendencia de humillar a tus hijos por los jajas? ¿Por qué no? O sea, podemos, yo sé que el video va por menos de la mitad, pero observemos esta imagen, ¿sí? Porque en el proceso que la madre se empieza a reír después de romperle un huevo en la cabeza a la hija, la hija la mira, se dedica a mirarla fijamente y mientras ve como la madre se empieza a reír, la niña empieza a llorar. Y fíjate, voy a decir, voy a decir, voy a decir, normalmente la risa, voy a empezar ya a ser un poco antropólogo, ¿vale? Antropólogo, ya no sé ni hablar, antropólogo. La risa normalmente servía para mostrar a los demás que no pasaba nada, que es un contexto de risa, ¿no? Un contexto de broma, que no pasa nada. Me he caído, me río. ¿Por qué? Porque no me he hecho daño. Entonces, cuando no hay risa, que hay el lloro. O sea, de hecho, la risa es una evolución del lloro para demostrar que realmente sí que hay un daño, ¿no? Entonces, ay, perdón, el lloro es una evolución de la risa de que sí que hay un daño. Entonces, cuando hay un daño, se dan las lágrimas, se da el lloro. Esa es la diferencia, ¿no? Risa no pasa nada, lloro sí que pasa. Entonces, ¿cómo es que la niña empieza a llorar porque la madre se ríe? Pues básicamente porque aquí hay un contexto de humillación. La madre está humillando a la niña y la niña se da cuenta de que la está humillando porque la ha pegado y se ríe. Pues ahí está el contexto de que realmente no es que le haga daño el huevo en la cabeza. Probablemente no le haya hecho daño, sino que ella lo que detecta es que la madre la está humillando. Por lo tanto, simplemente quería poner este pequeño paréntesis para eso. Qué triste, ¿no? O sea, porque generalmente uno entiende que en una etapa tan importante para el desarrollo como es la niñez, la figura de confianza, la figura donde uno puede depositar la vulnerabilidad, es sobre los padres, sobre los cuidadores primarios. Y son tus propios cuidadores los que te están humillando para reírse en redes sociales. O sea, eso bueno, ya quizás también lleva al tema de la desconexión, pero fíjense la expresión de la niña y de la madre al mismo tiempo. Go, crank it. Esta pobre... ¿Está bien? ¿Está bien? La niña encima, o sea, con cien veces más madurez que la madre, ve que se ríe y se va. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, en el momento en el que primero tenés el desconcierto de no sabés qué es lo que está pasando, y lo segundo que ocurre es que te encontrás a tu madre dándote con un huevo en la cabeza, y en cuanto entendés la situación, el propio niño le dice, para. Sí, sí. O sea, ¿en qué punto niños de qué edad tienen? Niños de cinco años menos, no sé, no soy muy buena para las edades de los niños. Yo tampoco. Pero, desde luego, son niños muy pequeños educando a sus padres. Son ellos los que les marcan los límites de lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que no. Mira, de hecho, Davo pone, criticando el maltrato infantil. Pues, imaginaos si lo hiciera un padre o algo así. Yo creo que no saldría un TikTok viral, sino lo criticaría bastante, yo creo. Bueno, es que hay muchos de estos retos de TikTok que ahora se ponen de moda, que se ve que uno lo empieza a hacer, lo empieza a hacer todos. Había otro de tirarle, me acuerdo, petas de queso también a los hijos a la cara. Ah, sí, es verdad. Petas de queso. Sí, ¿te acordás? Pero eso es a bebés, creo. O sea, al menos el que vivió era a un bebé. Es como, no sabes si es peor, mejor, no hay un parámetro. Pero son estos retos que, tal cual como vos decís, si se hicieran a la inversa, si quienes mayoritariamente lo hicieran fueran los padres, los varones, probablemente el juicio que estuvieran recibiendo sería muy distinto y ni siquiera se hubiera llegado a ser tan popular por el peso que recae sobre los padres de siempre tener que, como siempre están sospechados por el halo de la duda, por el halo de ser malos padres, de ser negligentes, terminan por pensárselo 500 veces más antes de hacer algo como esto. Y había otro reto que ni siquiera tienen que estar involucrados los niños, porque hace poco lo comentábamos en el otro programa que tengo los martes, que de un reto donde mujeres se ponían a grabar y hacían, tiraban un chorro de ketchup sobre la encimera, le daban un rollo de cocina, de papel de cocina al marido o a la pareja y le pedían al novio que lo limpiara mientras lo grababan. Esto a fin como de demostrar que los maridos o los novios son unos inútiles que son incapaces de limpiar eficientemente una mancha de ketchup sobre la encimera, mientras tanto los graban y mientras tanto los humillan públicamente en redes sociales y nos poníamos a pensar hasta qué punto es viable, sería viable hacer algo así a la inversa, ¿no? pedirle, no sé, algo que le pueda complicar más tradicionalmente a una mujer, no sé, que le pida que arregle algo, que utilice una perforadora en la pared o lo que sea y que las graben y las humillen en redes, tipo, mira, mi novio es un inútil, sería imposible de pensar. De hecho yo muchas veces me pregunto si habría sido posible una especie de feminismo, pero al revés, ¿no?, como masculinismo, pero ya a nivel, ya como digo, ¿no?, estatal, mainstream, como tenemos ahora el feminismo. Y lo hablamos algunas veces con algún amigo y digo, yo creo que es poco probable. Uno me decía, pero todo esto son especulaciones, es lo que tú... Digo, bueno, pues pueden ser especulaciones, pero yo no lo voy a plantear como una posibilidad viable, ¿no? De hecho ahora salen, pues, movimientos que realmente son masculinistas o, como decíamos en el programa anterior, mixta o etcétera, y no tienen ni un 10% de la repercusión que ha tenido el feminismo. ¿Sabes lo que pasa? No sé quién me lo había dicho alguna vez y creo que sos la persona indicada como para confirmar o desmentir este dato en caso de que tengas más información. Pero una vez escuché una conclusión que me pareció que tenía mucha lógica con respecto a esto. Es que si bien el masculinismo como tal existe desde los años 90, tardíos 90, la realidad es que nunca puede llegar a tener la misma cantidad de adeptos, ni siquiera ya categorizándolo como masculinismo, como un movimiento sólido y conformado por los derechos de los hombres. Sino que quizás la simple oposición al feminismo, la simple oposición a las leyes de género que pueden fomentar denuncias falsas, etcétera, es un movimiento que entre los hombres siempre tiende a cobrar menos relevancia o menos importancia que el feminismo entre las mujeres. Y así lo explicaban esa vez que a mí me voló la cabeza al escucharlo, que dije, mira, no sé si hay algo que pueda contrastar si esto es cierto o no, pero al escucharlo por lo menos tiene sentido. Es que los hombres no están ni preparados biológica y evolutivamente, ni educados socialmente ni culturalmente para enfrentarse a las mujeres. O sea, como que lo que sale más natural en los hombres quizás es el instinto de lo heroico, de la protección, de la proveeduría. O sea, sin embargo, cuando, aunque no sea directamente oponerse a las mujeres, porque para empezar ni todas las mujeres son feministas, ni el feminismo representa en sí mismo la voz de las mujeres, cierto es que el públicamente oponerse a algo que tiene tanta relación con lo femenino es algo que casi que antinatural para muchos hombres. No les sale lo de oponerse de esa manera a las mujeres. Yo te voy a hablar de los aspectos biológicos y, claro, pues, a ver, hay algo evidente que todo el mundo puede ver y es que cuando se trata de, de hecho, muchas veces por sectores contrarios a lo que sería el feminismo, se exagera, que es el tema de proteger, proveer, etcétera, las PES, ¿no? Siempre dicen las PES, las tres PES son proveer, proteger y no me acuerdo de la otra, pero vamos. ¿Puedo hacer un chiste vasto? Dime, sí, dale, dale. Proveer, proteger y penetrar. Ah, vale, seguro que era eso, seguro que era eso. Perdóname la mierda. No, te perdonamos. Pues, lo que pasa realmente es que el sistema que ha funcionado a nivel de especie es que haya, pues, dos roles claramente diferenciados, sobre todo en el pasado y ahora, pues, seguimos arrastrando esos instintos del pasado, aunque muchos digan que no, que estamos en un mundo totalmente distinto y que, por lo tanto, la evolución ha tenido que cambiar nuestra forma de pensar y nuestra, pero realmente los instintos, nuestra forma de, nuestra configuración cerebral se basa en los 150.000 años pasados, no esos, sino anteriores, incluso, de cuando éramos primates, de cuando éramos mamíferos, de cuando éramos, incluso podríamos decir que hay cosas, de cuando éramos peces o de cuando, o sea, hay aspectos tan básicos de la biología que, y después, que han funcionado a nivel de, pues, el sistema que tenemos de reproducción nuestro, pues, que haya el espermatozoide menos cantidad de inversión que en el óvulo, etcétera, etcétera, todo eso ha dado a distintos roles, ¿vale? Pues, esos roles que nos dan que los hombres son, tienden más a tomarse las cosas como vamos a tirar esto para adelante, vamos a buscar soluciones pragmáticas, vamos a ser prácticos, vamos a pam, pam, pam. Entonces, se han demostrado en estudios que los hombres les interesa, antes se pensaba que los hombres les interesaba más la política que las mujeres. Los últimos estudios se demuestran que no es que les interese más, sino que les interesa de otro modo, que es los hombres les suele interesar más lo que es económico, lo que es aspectos más de darle como más vueltas, más abstracción. En cambio, las mujeres suelen estar más a favor de medidas sociales, educativas, algo que es más... Que es un poco lo mismo que plantea lo de Richard Lipa, ¿no? De la dimensión objeto-persona, que los hombres tienden a estar más orientados a todo lo que tiene que ver con trabajar con las ciencias exactas, el mecanismo de cómo funcionan las cosas, los objetos, etcétera, y las mujeres más orientadas a todo lo que tiene que ver con el trabajo con personas o las materias más sociales. Exacto, exacto. De hecho, lo que suele pasar también es que los hombres suelen ser más propensos a desarrollar autismo, por ejemplo. Que el autismo sería un extremo de la forma en la que funciona el cerebro, un extremo en el cual se obsesiona con tal, con estas cosas que vienen a ser como una capacidad de abstracción y concentración en algo concreto, ¿no? El meme ese que ponen ahora de teoría conspirativa, todos los hombres son autistas. Sí, no, es que eso te iba a decir. A mí, mi hermana y otras personas, pues en plan en broma, pues chicas, me han dicho, es que tú eres autista, es que no sé qué. Y un día le dije, no soy autista, soy hombre. Digo, esta forma de pensar que tengo. Hacen lo mismo, dicen. Digo, esto no me pasa por ser autista, digo, me pasa por ser hombre, porque la forma en la que yo pienso es más propensa a eso, porque también tengo la testosterona, etcétera. Y una última cosa que voy a añadir. Lo que pasa con la testosterona es que cuando tienes testosterona más alta, que en la media, suele ser más punitivo o más compensatorio. Es decir, que das más recompensa o castigas más en función de si se portan bien o mal, en función de tu criterio, ¿vale? Pero a nivel individual, ¿vale? A nivel individual yo compenso o castigo a otra persona con la que he tenido un negocio, una relación, lo que sea. ¿Y qué pasa con el estrógeno? El estrógeno lo que provoca es que a niveles más altos de la media, lo que hace es castigar y compensar más, pero no a individuos, sino al propio grupo. Es decir, si tú tienes el estrógeno más alto, eres más propensa a sentir más de grupo, tener un sentimiento más de grupo y castigar más a las que están fuera del grupo. Y eso tiene también cierto sentido y es que la forma de hacer la conducta de los hombres en general suele ser más tendente a, pues, como dirían, individualista o a ser más capaz de decir, pues yo me lo tomo por mi lado. En cambio, las mujeres lo que pasa muchas veces es que suelen priorizar la estabilidad de las relaciones que tienen. Es decir, muchas amigas son súper falsas y a la hora de la verdad siguen siendo amigas. Muchos hombres a la que uno lo traiciona y tienen la capacidad de decir, mira, yo, pues, me voy a otro sitio. Y lo dicen de cara. Eso suele pasar por este tipo de relaciones que tenemos con nuestras hormonas. Saqué dos conclusiones de todo lo que dijiste. Así que, a ver, desmentímelas o confirmamelas. Esto es lo que yo puedo extraer de lo que estás diciendo. Bueno, intento que... ¿No sería demasiado descabellado pensar que justamente por esta cuestión de los estrógenos, de la tendencia a pensar más como grupo y no tanto en la individualidad, puede ser que movimientos como el feminismo terminen pegando más en las mujeres? Que son movimientos que te entienden como colectivo. Es una hipótesis plausible. Es decir, puede ser. Y, de hecho... Confirmado nada, sí. Claro, yo confirmar no lo voy a confirmar porque... A ver, a mí me da que pensar que sí, porque al final las mujeres suelen desarrollar más empatía. Por lo tanto, en la empatizar... Y, además, hay la brecha de empatía, que ya lo conoceréis en este canal, que es el que se empatiza más con las mujeres que con los hombres. Entonces, es muy difícil que se dé un movimiento. De hecho, cuando tú dices... No, es que existen movimientos por los derechos de los hombres. O masculinismo o algo así. Se te ríen en la cara. Entonces, solo ese síntoma ya nos está mostrando que realmente la empatía es para algunos y para algunas cosas. Igual que empatizamos más con los bebés o con los viejos porque son indefensos. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres? No es que sean indefensas, pero hay la creencia de... Y también es una creencia dada por eso, porque los hombres son más como de tomárselo por su lado y voy a solucionarlo por mis propias capacidades y ya está. Y las mujeres muchas veces suelen mantener esa cohesión de grupo. Entonces, se suele pensar que los hombres ya se apañarán, ¿no? Entonces, eso genera, pues, este prejuicio, que eso sería lo malo, que se exagere un prejuicio de que los hombres ya son capaces por su lado y las mujeres necesitan apoyo. Por lo tanto, surge el feminismo, la sororidad y todo eso, porque necesitamos apoyo y los hombres, pues, que se esparrilen. Y eso es lo que te dicen cuando vas a hacer entrevistas o cuando vas a preguntar a la gente. La gente te dice, pues, que cree en su movimiento. Y después le dices, ya existe el movimiento. Y te dicen, pues, ya, pues, ni lo conocía. Y dices, va, genial. Y ahí están las consecuencias. Bueno, la otra conclusión que había sacado realmente ya se me olvidó. Algo habías dicho al final, pero como me quedé con lo anterior que era de los estrógenos, después se me borré todo lo que vino después. Es el problema de enrollarse demasiado. No pasa. Bueno, acá están confirmando que era proveer, proteger y proquear. O sea, que lo de penetrar tampoco estaba tan lejos. Vean, podía funcionar. Podría funcionar. De hecho, cuadra bastante. Y entonces, o sea, ¿a qué podemos creer que se debe esta tendencia? Yo creo que esto es perfectamente, que se podría unir perfectamente con la siguiente sección, ¿no? Que es lo de la desconexión con la realidad. O sea, ¿cómo se puede gestar una tendencia de esta forma donde padres terminen anteponiendo la risa en un TikTok a el bienestar de sus hijos o su desarrollo emocional? Porque yo imagino que que te hagan esto de por sí en el colegio, por decirte algo, de chiquito que estás sufriendo bullying a ojos de tus compañeros y te hacen una cosa así y te puede dejar tocado para el resto de tu vida si no sabes cómo gestionar esas emociones. Entonces, ya directamente que lo haga tu padre, ¿qué nos puede estar diciendo de lo que estamos viviendo? Claro, te quedas sin el ambiente de seguridad, ¿no? Que uno necesita. Al final, los padres tienen que estar ahí para apoyar y sobre todo en estas cosas creo que rompe un vínculo muy importante que es que pierde confianza. La niña pierde confianza y si siguen ahí el resto de niños es porque al final el vínculo que tienen con la madre es muy, muy grande pero eso no significa que sea una relación buena. Quiero decir, si la niña o el niño se queda ahí al lado de la madre o le sigue el juego es porque no tiene otro vínculo mejor que el que tiene ahora pero no porque tenga un buen vínculo con la madre. Quiero decir, si encima la madre está perjudicando ese vínculo pues el niño está teniendo los pocos vínculos que debe tener a nivel de confianza los está deteriorando lo cual puede afectar negativamente al desarrollo del niño a lo largo de su vida no solo ahora porque va a poder pues ya lo hablamos también en un programa que al final... Eso te iba a decir esto se relaciona a lo que hablábamos en el programa anterior de la importancia de las etapas de crecimiento ¿no? De que es donde se genera el autoconcepto. Claro, claro. Bueno, imagínate quiero añadir una última cosa que es que imagínate lo que decíamos sobre que la etapa de adolescente que es esa etapa en la que están buscando qué posición ocupan socialmente los niños o las niñas imagínate si viene un niño viene un niño que el vínculo materno los vínculos que tiene con la familia son débiles porque los padres se dedicaban a hacer vídeos humillándolo y llega a la etapa adolescente sin esas herramientas de seguridad que necesita para poder estar socializando con seguridad de que pues de que él es un ser autosuficiente con la capacidad de defenderse si es necesario etc. A mí me encantaría que en el futuro pasara algo como lo que en un momento pasó con lo de los abusos de parte de la iglesia y todo eso donde un montón de personas que habían sido abusadas crecieron se hicieron adultas y empezaron a denunciar las cosas que habían vivido que esta generación crezca y empiecen a denunciar a sus padres por haberlos explotado y maltratado de esta manera a cambio de likes ¡Gracias! Gracias.